Este programa es traído a ustedes gracias a Cooperativa de Seguros Múltiples y Rabú. Aquí estamos listos para comenzar un nuevo episodio del Trip de Makoni, hoy más tropicales que nunca, como pueden ver, y les tengo este adelanto de lo que les hemos preparado. Ya lo vieron, eso es solo un adelanto y qué bien se pasa aquí en el Trip de Makoni, hoy llegando ustedes desde las playas de Luquillo, a mi espalda tengo el yunque que se ve hermoso como siempre, pero vamos a la primera aventura del día. Amigos, escuchen bien, porque nos fuimos para el corazón de Puerto Rico, para el centro, al pueblo de Utuado, ahí estuvimos dando un paseo por un río, por unos túneles subterráneos, estuvimos juntando a kayak, eso es un poquito de lo que se llama River Caving, yo nunca lo había hecho, pero estoy loco por repetir la aventura, aquí están los visuales. Bueno, nos fuimos, señores. Estamos listos temprano en la mañana para una gran aventura desde el centro de Puerto Rico, esto va a estar bueno, estoy junto a mi nuevo amigo Jorge Pérez, no, no es el alcalde, Jorge Pérez Bebe, pero él va a ser nuestro guía. Jorge, saludos, cuéntame, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Bienvenido, bienvenido, gracias por llegar hasta el corazón de Puerto Rico, ¿verdad? Utuado del corazón de Puerto Rico, la ecocapital de aventura en Puerto Rico. Vamos a hacer un poco de aventura, tenemos mucho para ofrecer en Utuado, pero hoy específicamente vamos a visitar parte del río Tanamá, vamos a visitar parte del cañón del río Tanamá. De ahí entonces bajamos al río y vamos a visitar una primera cueva que le llamamos Cueva del Portillo, es un túnel, túnel de aproximadamente unos mil pies de largo y vamos a cruzarlo en kayak. ¿Y ahí no hay este murciélago? Sí, hay murciélago, hay murciélago, no hay tanto. ¿Son murciélagos friendly? Claro que sí, siempre hay el murciélago, el frutero, ¿verdad? El que come fruta y el insectívoro, eso es lo que siempre hemos identificado allá adentro. ¿Nos vamos a encontrar con alguna otra especie de animal dentro del agua, afuera, en esta área? Podría pasar que pudiéramos ver, el río está bien clarito, pequeñas culebras como las Sofis, en este tiempo no vamos a ver boas. ¿Qué es lo más peligroso que vamos a estar haciendo hoy o el peligro más grande que nos pudiéramos enfrentar? No, no hay peligro, que te resbales caminando porque en el agua todo es tranquilo. Pues nosotros estamos entonces listos para comenzar el recorrido porque son varios tramos, tenemos que caminar como 12 minutos, después llegamos al puente colgado y luego es que pasamos entonces al río. Así que acompáñenos, vengan con nosotros, va a estar nítido. Llegamos caminando unos 12 minutitos, pues está abajo, yo sudo un montón pero no, ya escucho el río y entonces creo que tienes aquí algo que contarnos. Sí, básicamente, oye, ya llegamos a la vereda donde vamos a accesar el puente, estamos bien cerquita, ya oímos el río Tanamá, pero quería contarte, o sea, estamos, hemos venido caminando por un bosque. O sea, primero aquí hubo un asentamiento indígena bastante grande, por eso estamos tan cerca del Parque Ceremonial de Cahuana. El Parque Ceremonial de Cahuana era un lugar de encuentro de nuestros antepasados. Estamos totalmente en zona caliza, totalmente un bosque secundario y vámonos para la aventura. Vámonos para la aventura. Vámonos para la aventura. Vámonos para la aventura. ¿En verdad ha gustado? Un poco centrado. Vámonos para la aventura. Llegamos, llegamos. Vámonos para la aventura. Vámonos para la aventura. Estamos en el río Tanamá, aquí a nuestra espalda y estamos listos para entrar, entonces lo que vamos a hacer es no entrar aquí al agua solamente, vamos a ir a encallar por allá atrás, si se fijan, eso es una prueba y para allá es que vamos, ¿correcto? Vamos para el puertillo, está aquí detrás de esas dos piedras, es un túnel bien largo como te hablé ahorita, así que encallar va a ser perfecto hacerlo. Y nosotros lo vamos a hacer en kayak, pero por ejemplo, si yo quisiera, ¿se puede hacer nadando? Se puede hacer nadando siempre con un salvavidas o con un tubo, porque adentro nunca va a tocar el fondo, bastante hondo, así que siempre les vamos a recomendar que tengan algo para flotar. Y aparte de eso, pasarla bien. Pasarla bien, vamos a disfrutarle, pero ves que no está, está como a 75. Está buena. Mójate. Mójate los pies. Voy a subir para el agua total. Está como a 78. Cuatro. Estamos listos, vamos para la cueva. Miren esa túnel ahí. ¡Qué bella! Vamos para allá. Bueno, nos fuimos, señores. Bueno, pues Jorge, mil gracias. La gente, ¿cómo te consigue? Bueno, en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Batella Adventure. El número de teléfono es 787-484-3860. Nos llaman para cualquier duda y para reservaciones también. Sí. De hecho, en la página web serbatellaadventure.com puedes hacer reservaciones online. Nítido. Directamente. Pues yo regreso, yo voy a hacer reservación, haga usted la suya. Esto está increíble. Amo Utuado. Amo el campo, amo Puerto Rico. Bienvenido. Los amo a ustedes. Jorge, también te amo. Aquí lo que hay es amor, vámonos. Vámonos. Ahí vieron esas imágenes, la pasamos increíble durante el día. Les recomiendo la aventura altamente. Yo estoy loco por volver a hacerlo. Disculpe que haya llegado tarde, pero voy a dar el informe del tránsito. He llegado tarde ya que para llegar aquí en esta urbanización había un tránsito increíble. Nadie sabía lo que era. La gente se empezó a bajar de los carros y cuando se dieron cuenta era una coguita de helado vendiendo helado a los niños de la urbanización. Por lo tanto, se estaba creando un tránsito increíble. Obviamente nadie se puso con molestias, nadie se puso a pelear porque el heladero le regaló helados a todo el mundo. Y yo me estaba comiendo el mío y por eso llegué un poquito tarde. Así que disculpen. Este fue el informe del tránsito de esta urbanización. Pero continuamos con el programa porque yo les prometí que les iba a traer la receta de arroz con pollo de la chef Mía Castro. La misma receta que la llevó a derrotar a Bobby Flay en su programa Beat Bobby Flay. Eso es lo próximo, pero lo tenemos al regreso de la pausa, así que no lo cambien. Volvemos con más del trip de Maconi. La Garita del Diablo está al norte del Fuerte San Cristóbal en el Viejo San Juan. Y esa garita que están viendo a mis espaldas es la protagonista de una gran leyenda puertorriqueña. La Garita del Diablo está localizada al norte del Fuerte San Cristóbal en el Viejo San Juan. La cual es protagonista de una leyenda que surgió a eso del siglo XVII. Los soldados se postraban por horas en las garitas que rodean la ciudad amurallada para vigilar ante posibles ataques. Como ejercicio para mantenerse despiertos y atentos, gritaban de una garita a otra. Soldado, alerta. Alerta está, respondía el que lo escuchaba. Se dice que una noche, un camarada llamó a la lejana garita. Sánchez, asignado a la temida estación, no respondió. Una y otra vez, sus compañeros llamaron, pero nunca contestó. Por miedo, los soldados rehusaron bajar a la garita hasta el amanecer. Al salir el sol, solo encontraron un uniforme militar y un fusil. Para los sentinelas, el diablo se llevó el cuerpo y alma de Sánchez y no era el primero. Hay quienes debaten esta historia. Para algunos, Sánchez sencillamente desertó tras enamorarse de una hermosa mujer. Amor prohibido. La cooperativa de seguros múltiples es una empresa 100% de aquí. Por más de 55 años hemos estado contigo y nuestro pueblo. Respaldando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. El mundo cambia segundo a segundo. Y nosotros cambiamos con él. Cada día tenemos 86,400 segundos para conectar con lo que nos gusta. Para descubrir una nueva canción. Para celebrar una victoria de los nuestros. Para decir hola a alguien que está lejos. O simplemente para compartir ese meme que te alegró el día. En un segundo puedes conocer a ese partner que te abra un mundo de opciones y conexiones. Es que nacimos para estar conectados. Rodeados de gente. Frente al TV. Un teléfono. O simplemente juntos. Porque cuando nos conectamos suceden cosas increíbles. Ahora la nueva Liberty está aquí para que estés mejor conectado. En tu casa. En tu trabajo. En tu mundo. Liberty. Tu mundo mejor conectado. ¿Qué hace que una salsa sea ragú? ¿Será la herencia de 80 años? ¿O es el fresco sabor que nace de ingredientes recién cosechados? En realidad son ambos. Solo así te pueden llamar. Ragún. Hecha con amor y pasión. Cocinada con tradición. Seguimos este trip tropical. Hoy llegando a ustedes desde el balneario de Luquillo. Y yo estoy con hambre así que estoy listo para un poco de gastronomía. Y ya ustedes saben que la semana pasada se los prometí. La Chef Mia Castro estuvo con nosotros en entrevista. Y la convencí para que me revelara su receta. La receta que la llevó a ganarle a Bobby Flay. En Beat Bobby Flay de Food Network. Así es que les recomiendo que tomen nota. Porque esto les va a encantar. Hello Chef Mia Castro. Hola mira te estoy llamando porque tengo una emergencia. Es bien importante. Si es que tengo que cocinarle a un grupo de personas. Y no tengo idea de que hacer. ¿Tú me vas a enseñar a hacer ese plato? El que ganó. Ah pues sí, sí, sí. Voy para allá enseguida. Ok, ok. Estoy feliz, estoy contento. Se me dio, pedí ayuda. Y qué clase de ayuda me han ofrecido Mia Castro. Muchas gracias. Claro que sí. Chef Mia Castro. La misma que hemos visto en la televisión. En Chop, en Beat Bobby Flay, en Hell's Kitchen. Me va a ayudar a mí con mis recetas. Claro que sí. Bueno, es tu receta. Exacto. Pero es súper fácil. Y yo estoy segura que ya han escuchado de ella. ¿Cuál? Arroz con pollo. Arroz con pollo. Este es el arroz con pollo con el que le acabas de ganar al señor Bobby Flay. Ese mismo. Te voy a enseñar cómo hacerlo. A mí. Sí, a ti. Que apenas se hace un arroz blanco. Sí, pero es súper fácil. Y te garantizo que ya tú tienes esos ingredientes en tu casa. Déjame ver. Aquí reconozco el arroz. Tengo arroz en casa. Sí, arroz, pollo, adobadito con adobo y achiote, cebollita, pimiento, aceitunitas picadas, sofrito, por supuesto, y caldo de pollo con un poquito de achiote también. Esos son todos los ingredientes. Ya, sencillo. Los tengo todos. Entonces, vamos a empezar calentando el aceite que está ahí calentando y luego de que esté caliente, ¿qué vamos a hacer con esta olla? Ahora echamos el pollo para sellarlo. Ok. Y todo esto se hace en la misma olla, que eso es lo perfecto. No hay que ensuciar mucho trastes. Esos son caderas de pollo, esos pechugas. Estos son caderas de pollo y muslitos deshuesados. Ok. Y yo lo que hago con los huesitos es que los rostizo y eso también va para el arroz para darle el gustito. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que estar sellando eso ahí en el aceite? Hasta que está doradito, como 5 minutos por ambos lados. 5 minutos a fuego alto. Fuego medio alto. Ok, lo pusimos ahí a sellar por ambos lados el pollo en el aceite, como unos 5 minutitos. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso? Pues ahora, cuando está doradito, lo sacamos, el pollo. Ok. Y me das asistencia. ¿Cómo no? Pámalo para acá. ¿Aquí? Ahí mismo. Perfecto. Le damos el pollito y entonces ahí mismo vamos a echar el resto de los ingredientes. ¿Ahí mismo en la olla? En la misma olla. Ok. Con el mismo aceite y la grasita del pollo. Y ese fondito, todo ese sabor, lo que está ahí abajo en el fondo de esa olla. O sea, eso es parte del secreto. Eso es parte de... Entonces, ahora vamos a echar nuestras cebollitas y los pimientitos para sofreír todo eso bien. Pues sofreímos y esa misma humedad de las cebollitas y el pimiento van a sacar todo ese fondito de abajo y todo ese sabor va a salir. ¿Y cuánto tiempo hay que sofreír ahora los pimientos y las cebollas picadas? Pues yo diría que como dos o tres minutitos o hasta que estén traslúcidas. Ok. Los pimientos y las cebollas están listos. ¿Y ahora? Sí, suavecitas. Ahora echamos el sofrito. ¿Como cuántos sofritos? Como un cuarto de taza. Pero yo tengo la receta, yo te la doy. ¿Me la prometes que me la vas a dar? Sí. ¿Y si hay quien más la quiere? Pues la encuentran en mi Instagram también. ¿Cuál es tu Instagram? Chef Mia Castro. Yo te sigo. Le doy like a todas tus fotos, a todas tus recetas. ¡Ay, gracias! Y ves como toda esa humedad que está ahí en el fondo va levantando todo eso. Y todo ese saborcito y ese gustito va dentro del arroz. Ya se evaporó casi toda la humedad del sofrito. Ahora vamos a echar nuestra aceitonita picadita. Ok, entonces ahora estamos listos ya para echarle el arroz. Sí. ¿Y como cuánto de arroz hay ahí para seis personas? Esto es una taza y media. Taza y media. Yo diría que para seis personas es como dos tazas mejor. Dos tazas, ok. Añadimos el arroz. Sí. Oye, pero cuando llevo el arroz en casa, yo lo echo en el agua hirviendo y ya. No, no, pues aquí también hay que darle sabor. Hay que menearlo con todo ese sofrito para que coja ese gustito también. Ok. Bien, o sea que mezclamos todo ahí juntito. ¿Ahora sí estamos listos para el caldo? Sí, estamos listos. ¿El caldo debe estar caliente, hirviendo? Sí, yo lo tengo de la misma temperatura del arroz para que se haga más rápido. Ok. Echamos el caldo. Ok, entonces ya echaste el arroz, el caldo, todos los ingredientes. Bueno, casi todos los ingredientes. Ahora, otro de los secretos. Exacto. Pues ahora vamos con los huesitos del pollo. Ok. Que también le van a dar gustito a ese arroz. Y eso al final cuando el arroz está listo lo sacas y ya. Ok. Y ahora echamos el pollito también por encima con todo ese caldito. Ok. Se le pone la tapa. La tapa. Bajamos a low y timer 15 minutos. Ya. Nos vemos en 15 minutos. 15 minutos. Y 15 minutos después ya está listo. Ready. Sí. No hubo que hacer nada. Lo dejamos quieto ahí 15 minutos y fuera. Quietecito. Sí. Entonces ahora le damos otra meñadita. De fondo. Meñamos bien ese tallito. Raspamos el pegado de abajo. Mira, entonces en la competencia yo lo que hice fue que lo decoré con unos puntitos. de aioli. De ajo rostizado. Y el toque secreto que yo te dije es que yo no boté la piel del pollo tampoco. Yo lo guardé. Hice unos chicharroncitos. Entonces eso se lo pongo por encima. Y eso le da textura. Y sabor. Pues ahora le podemos echar un poquito de cilantro. Por encima. Yo piqué unas aceitunitas. Me gusta darle un toquecito de lo que hay adentro. Me gusta ponérselo por encima. Para que se vea todo lo que tiene. Y entonces a los hueces yo le hice un piquecito también. Si te gusta el pique. Sí. ¿Quieres que te le eche el pique también? A mí sí. El mío echarle sí. Ok. Le echamos un poquito de pique. Entonces eso le da otra dimensión al plato. Guau. Ahí está. Ahora sí. Y ahí está. Ahí está. El arroz con pollo que le está dando la vuelta al mundo. Así es. De la chef Mia Castro, señores. Vean esto. Pero... ¿Tú sabes hacer tostones? ¿Quieres tostones también? Bueno, no. ¿Puedes hacer tostones con pollo no es suficiente? No. Otro día yo vengo y me enseñas a hacer tostones también. Ah, ok. Está bien. Está bien. Yo te enseño. Bueno, me voy feliz con el arroz con pollo de la chef Mia Castro. Eso está certificado como el mejor arroz con pollo de todo el universo. Muchas gracias a la chef Mia Castro. Si a usted le gustó esa receta, ella tiene muchas más recetas en su página de Instagram. La pueden buscar como arroba chef Mia Castro. Y después de comer llegó el momento de tomarnos algo. Así que vamos a pasar con el mixólogo de la casa que nos tiene tremenda receta. Pero eso es al regreso de la pausa. Así que no se vayan. Volvemos en breve. El perro de piedra ubica o ubicaba sobre una estructura coralina paralela al Puente Dos Hermanos. Entre la playita del condado y el Fortín San Jerónimo. Cuando se observaba desde un ángulo recto desde la orilla, claramente podía apreciarse la silueta de un perro sentado y vigilando con paciencia el horizonte. Cuenta la leyenda que durante la época española el perro era de un soldado que recibió órdenes para zarpar hacia la guerra en Cuba. El perro se quedó mirando el barco del soldado hasta que desapareció. Luego se lanzó al agua y nadó hasta el arrecife cercano al Fuente San Jerónimo. Subió a lo alto de la piedra y ahí esperó el regreso de su amo hasta que el paso del tiempo lo convirtió en piedra. En 2016, un evento de marejadas fuertes terminó con este pedacito de folclor puertorriqueño. ¿Qué hace que una salsa sea ragú? ¿Será la herencia de 80 años o es el fresco sabor que nace de ingredientes recién cosechados? En realidad son ambos. Solo así te pueden llamar ragú hecha con amor y pasión, cocinada con tradición. El mundo cambia segundo a segundo. Y nosotros cambiamos con él. Cada día tenemos 86,400 segundos para conectar con lo que nos gusta. Para descubrir una nueva canción. Para celebrar una victoria de los nuestros. Para decir hola a alguien que está lejos. O simplemente para compartir ese meme que te alegró el día. En un segundo puedes conocer a ese partner que te abra un mundo de opciones y conexiones. Es que nacimos para estar conectados. Rodeados de gente. Frente al TV. Un teléfono. O simplemente juntos. Porque cuando nos conectamos suceden cosas increíbles. Ahora la nueva Liberty está aquí para que estés mejor conectado. En tu casa. En tu trabajo. En tu mundo. Liberty. Tu mundo mejor conectado. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por más de 55 años hemos estado contigo y nuestro pueblo. Respaldando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud. Como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Seguro que si continuamos con este trip de Maconi tropical. Llegando ustedes desde las playas de Luquillo. Y que más tropical que un coctel. Que más tropical que un Long Island Ice Tea. Que más tropical que nuestro mixólogo de la casa, Ariel Otero. Enseñándote a ti a preparar un Long Island Ice Tea. Señores, aquí lo tengo. Tomen notas. Inténtelo en casa. Dale. Sí, señor. Llegó el momento que ustedes estaban esperando el momento tropical de la noche. El momento tropical de la semana. Tropicaleo. El momento más tropical del show con la gente más tropical. Ariel Otero, gracias por recibirnos allí en el laboratorio. Gracias, papá. Tú estás medio tropical. Estás rojito tropical. Mira. Colorido, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las coturas esas rojas? Los guacamayos. Los guacamayos rojos. Con un guacamayo colorado estoy yo. Y estoy contento. Estamos todos tropicales porque vamos a hacer un coctel tropical. Valga la redundancia. Tropical y de club también. Porque en los 90 estuvo bien pegado este coctel. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas esos tiempos de los Irish Pops. No me acuerdo porque me bebí muchos. Y entonces se me olvidó todo lo que pasó. Pues vamos a hacer hoy un Long Island Ice Tea. ¿Está bien? Aquellos que se recuerdan en los 90 los jangueos de los 2x7 de los Long Island. Pues vamos a prepararlos hoy. Ahorita te asustaste cuando te dije la receta. Pero sí. En efecto son 4 espíritus destilados y un licor. En este caso es licor de naranja. Vamos a trabajar con la tequila, con la ginebra, con el ron, con la vodka. Licor de naranja. Un poquito de sour mix que lo hacemos nosotros en la casa. Y terminamos con una cola para encima para que le de ese colorcito como a té. ¿Está bien? Así que ¿cómo empezamos? Vean acá. Es un Long Island Iced Tea. Iced Tea. Es un Iced Tea. Tiene algo de Iced Tea. Lo que pasa es que el color, ¿verdad? Parece mucho también. Aquella fama de los Iced Tea. Pues parece mucho el color. Y en realidad es rico. Tú dices contra 5 destilados, 5 espíritus, 5 licores. Pero bien balanceadito. Queda perfecto. Para lograr ese balance, importante. Media onza de cada destilado. Recuerden allá en sus hogares. Media onza de cada destilado. Si no, entonces subimos el 2.5 alcohol por coctel. Que ya entonces estaríamos haciendo un bar y un poquito al garete. Así que moderación siempre. Media onza de cada uno. Nosotros en aquellos tiempos agarrábamos todas las botellas. Tirábamos un poquito de flair. Y servíamos directamente al vaso. ¿Está bien? Pero en este caso, nos vamos tradicional. Nos vamos con el Jiggen. Y nos vamos a ir directamente al vaso. ¿Está bien? Media onza. Esto es un coctel construido. Así que nos vamos con media onza. Allá con sus hogares. Si tienen un medidor. Si no, lo pueden hacer en conteo. Aproximadamente medio segundo. Hacemos así. Un, dos. Ya. Y ya entonces, estamos viendo cómo vamos llegando al nivel que necesitamos. Aquí vamos a utilizar licor de naranja también. Que es nuestro quinto elemento. O sea que tenemos. Ya. Ron. Tequila. Vodka. Ginebra. Licor de naranja. Así mismo es. Así que imagínense, si no tenemos moderación, qué es lo que puede pasar. Así que esto es un coctel que tenemos que tenerle mucho, mucho, mucho respeto. Sí, porque si no puede pasar una de dos cosas. O que la pases súper bien o que la pases súper mal. O que no te acuerdes al otro día. Imagínate que la pases bien y no te acuerdes. Qué pena. Bueno, pues terminamos entonces con un sour mix. El sour mix nosotros lo hacemos acá en el laboratorio. Que es lima, limón, azúcar y lo hacemos nosotros mismos. Y entonces terminamos. Ya el coctel se construye. Se hace solito en el vaso. Y al final, pues terminamos con una cola. Y ahí es que empieza a coger ese colorcito. Cuando se combina con el cítrico. Empieza a coger ese color como de té. Está bien. Y básicamente ya está el coctel listo. Es todo construido. Ahora, al final, usted lo que tiene es que es la decoración con una cereza. Y yo podemos utilizar lima o limón fresco. Pero yo uso un deshidratadito. Que nosotros también lo hacemos aquí en el laboratorio. Y queda de lo más bonito. Un limoncito deshidratado. Un sorbetito colorido. Bien típico de los 90. Y tenemos tremendo coctel para su fiesta. Para recibir a sus invitados. O para quedarse tranquilos en la casa. Y esta es la receta original, la auténtica. Lo único que le cambiaste ahí quizás es la decoración. Sí, hay dos tipos de Long Island. Esa historia es un poquito complicada. Sabes que cada vez que hay una historia en una barra. Pues se complica porque está todo el mundo ebrio. Pero también lo podemos presentar como el Top Shelf o Premium. Con los licores más caros. O los licores más premium. O el Whale que es un poquito más económico. Pero igual. Al otro día. Dependiendo de la resaca que tengas. Pues ya sabes cuál es el que te va a ir. O sea que esto es para tomarnos uno. Yo les recomiendo que se tome uno. Ariel, tengo una noticia. La gente me ha estado escribiendo a nuestro Instagram. Del Trip de Maconi. Preguntando. Mira que el coctel de Ariel. Pregúntale tal cosa. Pregúntale la otra. Y yo les digo. Yo no sé de eso. Pregúntenle a él. Vaya ahí y cojan los cursos. Así que los que quieren tomar cursos. Que te sigan en Instagram. ¿Cómo te seguimos? Por favor me siguen en Instagram. Me llaman. Se ponen en contacto con nosotros. Es importante que nosotros empecemos a profesionalizar esta industria. A tener gente detrás de la barra responsable. Que sepan hacer todos estos cocteles. Porque también dependemos mucho del turismo gastronómico. Así que aportamos mucho también a la economía. Así que eso es lo que estamos tratando aquí en la escuela. Así que bienvenidos. Vengan cuando quieran. Nos siguen visitando a través de la página de Maconi. Así que. Vamos para encima. Vamos para encima mi gente. Aquí tienen el Long Island Ice Tea. Para recordar viejos momentos allí en la calle Loíza. Wow. En los ochentas. En los noventas para esa época. Me recuerdo. Saludos a los cuarentones. Ustedes saben quiénes son. Bueno. Nos vemos. Salud. Salud. Que disfruten. Refrescante. Delicioso. Y tropical. Muchas gracias al mixólogo de la casa. Ariel Otero. Que siempre se bota. Con sus recetas de cocteles. Amigos. Y con eso. Estamos llegando al final de este programa. Tengo que aprovechar. Para darle las gracias. A Nono Maldonado. Por mi vestuario. Yo siempre he visto de Nono Maldonado. Le doy las gracias a ustedes. Los quiero un montón. A todas esas personas que nos están siguiendo. En las redes sociales. Y si no lo está haciendo todavía. Recuerden que estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Y estamos en YouTube. Solamente tiene que buscarnos. Como el trip de Maconi. Y buenas noticias. La semana que viene. Como de costumbre. Jueves a las 8 pm. Regresamos con un nuevo episodio. Del trip de Maconi. Solamente por el canal 85 de Liberty. Así que los espero entonces. Pórtense bien. Pásenla tropical. Los quiero. Adiós. Bye. Este programa fue traído a ustedes gracias a. Cooperativa de Seguros Múltiples. Y Ragú. la aplicación. Así que nos vamos a hacer en el marathon. Lo bueno de eso.